He aquí la evolución de la M202 a la nueva y mejorada EM204 en el video que estás viendo. Este equipo es la evolución del modelo que es de la misma marca y con las siglas EM202 que todo el mundo conoce. En este nuevo modelo nos llegan mejoras con una pantalla mucho más visible y amigable a la regulación. De igual manera mejora en su calibración de origen y cuenta con una regulación aún menor para soldar calibres mucho más delgados que su antecesora. Una máquina buenísima que podrás utilizar para soldar el microalambre, T-Clip o electrodo. Este modelo incluye en su presentación de origen cables y manerales de electrodo y pinza tierra, antorcha tipo bincel de entrada, euroconector con su punta y tobera de repuesto y su punta de contacto, el manual y su de usuario y su garantía. AX cuenta con dos años de garantía contra defectos de fabricación y que puedes validar garantías en cualquier centro de servicio autorizado por la marca incluyendo a Caron Ferretera como uno de sus principales laboratorios en México. El equipo se conecta a una tensión de 110 voltios con una tolerancia a la variación de 15%. Esto significa que tu suministro debe contar con un rango de variación de voltaje de entre 93.5 voltios y 129 voltios para evitar algún desperfecto en sus componentes que bloquee el equipo o lo dañe de alguna manera. Además, puedes suministrar corriente 220 monofásica con la misma tolerancia a la variación. Su cable de suministro viene muy bien reforzado de un calibre 10, lo cual hace muy resistente para el sobrecalentamiento de tu suministro. Con un consumo entre 35 y 45 amperios según la potencia ampliada de trabajo. Para microalambre tenemos la opción de uso con gas o sin gas. El gas por dentro del equipo permite el control de salida mediante el solenoide para no desperdiciar gas como en otros intentos de equipos que vienes a ver en el mercado. Recuerda cambiar la polaridad de la antorcha según sea el caso, la antorcha negativo para flux core y la antorcha positivo para uso de alambre con gas de protección. La manguera de gas, flujómetro y componentes para el uso con gas de protección se venden por separado y los contamos en existencia para la venta en carbón ferretera. El equipo cuenta con una potencia de 200 amperes y 24 voltios de trabajo para el uso en el proceso de flux core y GMAO. Por sus siglas en inglés, referente al uso del alambre sin gas de protección o al uso de protección en MIG-MAG, lo cual refiere a la opción de uso con gas activo, CO2 al 100% o uso de gas inerte como argón al 100% y sus posibles mezclas como CO2 y otros gases. Una perfecta simetría entre la calibración de sus parámetros ya que puede trabajar al 100% del ciclo de trabajo para soldar con alambres 0.8 milímetros y 0.9 milímetros. Encontrará su máximo desempeño al soldar al 60% con su tope amperaje para alambres de hasta 1.2 milímetros. Su gatillo a 2 tiempos y 4 tiempos. Lo mejor de todo en esta soldadora es su sinergia de calibración y regulación, que como debes saber en otros equipos de regulación manual, debes calibrar cada vez que regulas. Y en este modelo, con la tecnología reciente, permite solo preocuparte por regular, solo con una perilla con calibración de fábrica entre velocidad de alambre y voltaje de trabajo. En Electrodo puedes desarrollar trabajos de 60 a 13 en 3.32 y en 1 octavo al 100% del ciclo de trabajo. Y hasta 5.32 al 60% del ciclo de trabajo, incluyendo hasta inclusive soldar 70 a 18 en conexión a 2.20 voltios. AX cuenta con las soldadoras más importantes y más desplazadas en el mercado, como esta y muchas más. Compra en caro en ferretera, los especialistas en soldadoras. Vete a lo seguro, visita nuestras tiendas. Aquí podrás probar los equipos sin compromiso antes de comprar, para detectar cuál es la oportunidad y la solución más adecuada a tus necesidades. Los mejores precios, las mejores promociones, los mejores servicios, envíos a todo México, los puedes encontrar aquí, con nosotros, en todos los teléfonos y en WhatsApp. Página web y visítanos, Tlanepantla y Cotanis Cali como las sucursales actualmente y que próximamente vamos por más. Gracias camaradas, síguenos. ¡Gracias!